Una experiencia totalmente novedosa para mí, porque antes solamente hacía arte por videos, tutoriales en YouTube. Nunca me había enfocado realmente en arte, pero sí era una pasión que tenía. Cuando ingresé a la escuela fue un boom total, todo lo que hacían aquí, porque yo solo me había enfocado en dibujo, pero miré que había en otras ramas, eso lo descubrí aquí, no sabía. Miré que había escultura, grabado, pintura, talla de madera, todo eso yo lo descubrí al campo y fue algo que dije yo amo eso y quiero hacerlo. El arte puede ser todo un engranaje de habilidades a través de la fotografía, dibujo o escultura. Jonathan Alegría es estudiante de la Escuela de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba. Actualmente su desempeño se enfoca en el aprendizaje a través del dibujo, cursando el tercer año. Su experiencia avanza gracias a la disciplina, amor y empeño que pone para crear el arte. Es algo que desde pequeño no tenía, pero aquí los maestros, hay maestros aquí de mucha calidad y de mucha trascendencia y trayectoria a nivel nacional. De hecho ellos han sido los que han impulsado ese talento en mí y los que me han exigido más, porque ellos saben que yo puedo dar más y son ellos los que me han dado el impulso a querer potencializar lo que ya hay dentro de mí. Es una institución educativa. El fin de esta institución es formar a los mismos artistas nicaragüenses que son creadores de obras de arte y son también profesionales en lo que son las ramas de las artes visuales. Son las pinturas, las esculturas, dibujos y algunas áreas vinculadas al acto creativo de las artes visuales, porque también se pueden hacer otras técnicas pictóricas, también esculturas. Estudiar en la Escuela de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba es profesionalizarse en el arte. Los estudiantes reciben habilidades técnicas y teóricas como fundamentos del arte, explorando el color, teoría del color, pintura, expresión creativa, promoción de la creatividad y la expresión, entre otros. Para mí, siento que ha sido una gran oportunidad, porque a veces me pongo a pensar de que si fueran años anteriores, siglos anteriores, no tuvieramos la oportunidad que tenemos hoy en día, pero hay que aprovecharla lo más que se pueda. Luchar por su sueño, pero sin dejar atrás su estudio, porque el día de mañana siempre van a tener una patente de seguir adelante si tienen otros estudios. Hay que estudiar dos cosas para dedicarse a esto. Hay un programa, ¿verdad?, de que tiene la escuela, que prácticamente es una licenciatura porque son cinco años, son 54 materias que tiene que aprobar el muchacho en el pensum académico que está establecido hasta este momento. Y yo creo que esto complementa toda una serie de conocimientos. En Nicaragua, ahora el arte es una carrera profesional. Si desea fortalecer su talento y conocer más sobre el arte, puede inscribirse en la Escuela de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba, que está bajo la administración del Instituto de Cultura de Juventudes y Pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!